Yo soy, tú eres, nosotros somos Yo soy, tú eres, nosotros somos Este puño apretado, este lice, este abanico cerrado Estas crílis, esta cascara, esta ulla, esta hiesga Estos rígados, estas abezas, este tesoro Esta carrera, la una y la otra orilla Este trampolín, esta medianoche pasada Esta paja, estas efeméres Este clareo, este devenir Este huracán secreto, este secreto ¡Suscríbete al canal!